Este ambulante de rentar sombrilla y sillas. ¿Cuánto tiempo llevas desarrollando esta actividad? Seis años ya. Coméntanos cómo es. Sabemos que ahorita hay playas cerradas por estos temas del COVID y algunas construcciones. ¿Cómo te ha afectado todo eso? Lamentablemente sí te ha afectado porque supuestamente playa hermosa está cerrada. Entonces no nos dejan trabajar, pero sí nos cobran el permiso también. Entonces seguimos trabajando aquí un poquito, pero no cae como antes porque no hay turismo tampoco. Muy bien. Más o menos en porcentaje. ¿Cuánto se ha visto afectado tu ingreso en razón de lo de antes? En razón de antes ahora sí que el 50%. ¿50% de afectación? ¿Y el permiso sigue costando igual? El permiso sigue aumentando. ¿Cuánto te cobran ahora de permiso? Ahorita creo que pagamos como $1,200 más o menos, $1,150 más o menos. Como tú, más o menos, ¿cuántas personas, no hablo de las sombrillas, sino en la playa, trabajan de manera ambulante? De manera ambulante trabajamos con unos $60. ¿$60 ahorita con permiso? Sí, ajá, que traemos más o menos permiso porque todavía no lo pagan todos. Muy bien. Ahorita los vamos pagando los que rentamos sombrillas, somos los únicos que hemos pagado el permiso. Coméntanos, tú como comerciante, ¿crees que el precio debería bajar, mantenerse, porque les deberían de dar algún tipo de descuento por el tema del turismo? Ajá, digamos que por el tema de que no nos dejan trabajar ahorita allá en el lugar, pues sí debería de bajar un poquito aunque sea, pero pues no lo bajan, al contrario sube. ¡Gracias! ¡Gracias!